Vamos a resolver este ejercicio, la cual dice hallar la proyección vectorial del vector A sobre el vector B, dado los siguientes vectores, A igual a menos 2I menos 3J menos 4K, está dado en metros, y B igual a menos 5I menos 4J más 2K, también está dado en metros. No olvide que la pregunta es proyección vectorial del vector A sobre el vector B. Para poder solucionar este ejercicio necesito simplemente graficar esos vectores, y luego a partir de esa gráfica también hacer la respectiva proyección vectorial, que es lo que haré a continuación. Aquí tenemos graficado el vector, no sabemos cuál es el vector A y cuál es el vector B, lo que voy a hacer es identificar, para ello voy a traer el enunciado en esta parte de acá para poder orientarnos mejor. Vemos acá que las componentes del vector A vienen a ser menos 2I menos 3J menos 4K. Todas estas componentes están en el lado negativo. Entonces para ello primero lo que voy a hacer es identificar. Comenzaré con las coordenadas correspondientes al eje X. Primero llamamos a este de acá el eje Y, y el eje vertical el eje Z. Fácilmente nos damos cuenta que el que tiene todas las coordenadas negativas se trata de este vector. Menos 2 en el eje X, trazamos entonces menos 2 en el eje X a partir de 0, y luego traslado hasta menos 3 de manera paralela, es decir, de esta manera. Ahora observe, voy a hacer lo mismo con esta coordenada, pero esta vez en el eje Y negativo. Paso también desde 0, y traslado de manera paralela hasta el punto menos 2, ya que esos dos están en el plano, de esta forma. Como ustedes podrán observar en el plano no hay ningún vector, pero es que todavía falta ubicar este punto, que viene a ser el punto menos 4. Entonces, a partir del origen, también voy a ubicar el punto menos 4, es decir, de esta manera. Una vez que he ubicado el punto menos 4, traslado de manera también paralela hasta este punto de acá. Y fíjense, nos damos cuenta que se trata de este vector de acá. Entonces a este vector le llamaré el vector A. De igual manera, vamos a ubicar al vector B. Se sobreentiende que este vector de acá debe ser el vector B. Hay que ubicarlo con sus coordenadas respectivas. En el eje X vamos a tomar menos 5. Es decir, desde 0 hasta menos 5 en el eje X. Luego lo traslado menos 4 en el eje Y, de esta manera. Ahora ustedes observarán, en el eje Y necesitamos menos 4 unidades. Entonces también hago lo mismo y traslado de manera paralela igual hasta el punto menos 5. Igual observamos que en el plano no hay ningún vector, pero sí nos falta todavía dos unidades en el eje vertical. Desde el origen, dos unidades de esta manera. Y luego lo traslado y nos damos cuenta que se trata de este vector. Entonces lo que voy a hacer es simplemente eliminar estas proyecciones que hemos hecho y designaremos como el vector B. Decimos entonces que se trata del vector B. Muy bien. Una vez que hemos identificado el vector A y el vector B y ya la tenemos graficado, el siguiente paso es hallar la proyección vectorial. Entonces para ello lo primero que debo hacer es lo siguiente. Vamos a proyectar desde el vector A hacia el vector B. Siempre debe dar perpendicular. Es decir, debe deformar 90 grados con el vector al cual hemos proyectado. El vector que nos están solicitando en este ejercicio justamente viene a ser a partir del origen hasta donde termina la proyección. Es decir, este vector de acá. Muy bien. Entonces a este vector que acabamos de graficar le voy a llamar un vector D. Y justamente este es el vector que nos están solicitando. ¿Cómo hallamos a este vector? Simplemente utilizamos la fórmula correspondiente al producto vectorial. Es decir, el vector D será igual que dicho C de paso si lo reconoce como la proyección vectorial. Es decir, de esta manera. Proyección. En este caso la proyección vectorial del vector A sobre el vector B. Y esto va a ser igual. Se escribe el producto escalar del vector A con el vector B. Y esto debe estar dividido entre el módulo del vector a la cual se ha proyectado. En este caso el vector B. Todo este término elevado al cuadrado. Y todavía se debe de multiplicar por el vector B. Esta es la ecuación que debemos de utilizar para resolver la proyección vectorial. Si usted tiene conocimiento de esta expresión matemática lo puede reemplazar de manera directa ya que aquí están los datos respectivos. En esta ocasión nosotros primero lo que vamos a hacer es demostrar cómo llegamos a esta expresión. Y luego reemplazaremos los datos respectivos para poder hallar el vector D. Es decir, la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces lo primero que vamos a hacer es justamente demostrar. Nosotros tenemos aquí el vector D. Yo lo puedo escribir de esta manera. El vector D va a ser igual a su respectivo módulo multiplicado por su respectivo vector unitario. En este caso le vamos a llamar el vector unitario N. Entonces todo este término de acá debe ser igual a toda esta expresión de acá. Lo que vamos a hacer entonces justamente a partir de esta expresión llegará a demostrar a esta expresión. Es decir, a esta ecuación. Bien, el vector unitario N, como ustedes podrán observar, se puede despejar de esta ecuación. Entonces se escribe el vector D, esto dividido entre su respectivo módulo. Pero fíjese, ¿dónde se ubica este vector unitario? Este vector unitario simplemente está en esta dirección. Bueno, coincide con la dirección del vector D y del vector B. A partir del origen entonces vendría a ser justamente este vector de acá. Que le vamos a llamar como el vector unitario N. Pero como usted habrá podido apreciar, este vector es justamente la incógnita. Entonces no podemos hallar en función de este vector. Es decir, del vector D. Necesitamos entonces hallar en función de este vector de acá. Ya que el vector B sí tiene componentes conocidas. Entonces va a ser igual también al vector B dividido entre su respectivo módulo. Es decir, el módulo del vector B. En vez de escribir el vector unitario N, lo que yo voy a hacer es sustituir por esta expresión en esta ecuación de acá. Entonces mi ecuación ahora fíjese cómo debe de quedar. Será de la siguiente manera. El vector D será igual. Escribimos el módulo tal y como está. Y luego escribo el vector unitario. Es decir, en función de esta expresión de acá. N lo reemplazamos por esta expresión. Vale decir, el vector B dividido entre su respectivo módulo. Muy bien. Justamente lo que tenemos que hacer ahora es determinar esta expresión de acá. Como ven, acá ya tenemos el vector B. Acá tenemos el módulo. Nos faltaría el producto escalar. A partir de aquí, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos concentramos aquí en los vectores A y B. Entre el vector A y el vector B hay un ángulo que se está formando. Ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo alfa. Además, en el triángulo rectángulo que se ha generado, observe que aquí es 90 grados. A vendría a ser la hipotenusa. T vendría a ser uno de los catetos. Y esta proyección también vendría a ser el otro cateto. Para el ángulo alfa. Para poder encontrar este módulo del vector D, necesito utilizar una memotecnia conocida como el SOCATOA. Es decir, escribimos de esta manera SOCATOA. Y fíjese que acá en los espacios en blanco que han quedado lo vamos a reemplazar por una letra H. Este primer término corresponde a la función seno, que viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La segunda viene a ser la función coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente la tangente vendría a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En nuestro caso vamos a utilizar esta expresión, porque esta es lo que nos va a permitir obtener el módulo del vector D. ¿Ok? Observe cómo. Como se trata de esta expresión, entonces estamos hablando de la función coseno. Y decimos coseno del ángulo alfa. Esto va a ser igual. Observe que es el cateto adyacente al ángulo alfa. El ángulo alfa viene a ser este de acá. El cateto adyacente viene a ser toda esta longitud. Es decir, el tamaño que vale ser el módulo del vector D. Entonces decimos, módulo del vector D. Esto va a estar dividido. Fíjese, la hipotenusa vendría a ser todo este vector de acá. Vale decir su módulo del vector A. Entonces, a partir de acá, lo que yo voy a hacer es despejar el módulo del vector D. Decimos, el módulo del vector D será igual. Este término pasa a multiplicar. Es decir, módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Bien, entonces en vez de escribir el módulo del vector D, lo que voy a hacer es a reemplazar por todo este término en esta ecuación de acá. Decimos, el vector D será igual. Módulo del vector D. Pero es todo este término de acá. Es decir, módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa. No olvide que hay que multiplicar todavía por esta fracción. Es decir, el vector B dividido entre su respectivo módulo. Como verán ustedes, hemos tenido que recorrer todos estos pasos para llegar a demostrar esta expresión. Entonces, lo voy a borrar todos estos términos y solamente me quedaré con esta ecuación. Como verán ustedes, ya casi va tomando la forma. Lo que pasa es que tenemos que demostrar que sean iguales. Entonces, a continuación, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar la propiedad del producto escalar. Pero, en este caso, será el producto escalar de estos vectores. En este caso, del vector A con el vector B. Entonces, decimos, producto escalar del vector A con el vector B. Esto se escribe de esta manera. Es decir, va a ser igual al módulo del vector A. Multiplicado por el módulo del vector B. Y por el coseno del ángulo que ellos están formando. A partir de acá, despejo coseno del ángulo alfa, pues esto es lo que voy a reemplazar acá. Entonces, diremos, coseno del ángulo alfa será igual. Arriba queda el producto escalar. Y esto hay que dividirlo entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Ahora, a todo este término de acá lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces, fíjese. Nuestro vector D quedará de esta forma. El vector D será igual que del módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Pero coseno del ángulo alfa es toda esta expresión de acá. Es decir, producto escalar del vector A multiplicado escalarmente con el vector B. Y todo esto dividido entre el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. No olvide que todavía queda esta expresión de acá. Es decir, multiplicación del vector B entre su respectivo módulo. Cerramos paréntesis. Y observe lo siguiente ahora. Tenemos el módulo del vector A en la parte superior. Va a simplificarse con el módulo del vector A en la parte inferior. Entonces, ahora sí, decimos. El vector D será igual. Aquí queda el producto escalar. Es decir, producto escalar del vector A con el vector B. Dividido entre el módulo del vector B. Pero aquí observe lo siguiente. Aquí hay un módulo del vector B y aquí también hay otro módulo del vector B. Ambos se multiplican. Entonces, aquí se le va al cuadrado. Todavía queda multiplicar por esta expresión. Multiplicado entonces por el vector B. Ahora, observe esta ecuación de acá y observe esta ecuación de acá. Prácticamente se trata de lo mismo. Entonces, con eso demostrado, ahora a continuación vamos a comenzar a desarrollar nuestro ejercicio. Como podrán observar, necesitamos del producto escalar y del módulo del vector B. Para ello necesito saber entonces las componentes del vector A y las componentes del vector B. Las componentes del vector A están expresados aquí en el enunciado, también del vector B respectivamente. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es extraer a partir de ahí. Lo trasladamos y lo dejamos ahí por el momento ubicado en este lugar. También lo voy a hacer con el vector B. El resto lo borramos y comenzamos a desarrollar. Primero, voy a desarrollarlo por separado. Primero haremos el producto escalar, es decir, producto escalar del vector A con el vector B. Escribimos las componentes. Menos 2i, menos 3j y menos 4k. Debe multiplicar escalarmente al vector B, es decir, a las componentes del vector B. Menos 5i, menos 4j y más 2k. Ambas tienen unidades en metros, metro por metro, metro elevado al cuadrado. Antes de comenzar a desarrollar esta expresión, para poder reducirlo, vamos a tener que aplicar la propiedad de los vectores unitarios, es decir, el producto escalar de los vectores unitarios. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un vector unitario que multiplica escalarmente a otro vector con la misma característica, este resultado viene a ser 1. Y si tenemos un vector unitario i con otro vector unitario, el resultado del producto escalar viene a ser 0. Bien, lo dejamos por el momento por acá. Y comenzamos a desarrollar entonces. Producto escalar del vector A con el vector B. Esto es igual. Menos 2i con menos 5i. Tenemos el vector unitario de ellos, esto vale 1, entonces sí se va a considerar. Menos por menos, eso viene a ser 10. Y punto i vale 1, entonces lo dejamos así. Este término con este de acá y este término con este de acá simplemente se hace 0. Menos 3j con este término se hace 0, pero sí queda menos 3 por menos 4j. Menos por menos, más 12, j.j vale 1, de acuerdo a esta propiedad. Ahora nos quedaría menos 4k con cada uno de estos términos, pero esto se hace 0, solamente quedaría esta expresión y esta expresión de acá. Menos por más es menos 4 por 2, eso vale 8. Cerramos entre paréntesis, metros elevado al cuadrado. Entonces este término será igual, 10 más 12, 22 menos 8, 14. Es decir, va a ser igual a 14 metros elevado al cuadrado. Lo voy a dejar aquí separadito. Entonces decimos el producto escalar del vector A con el vector B. Esto es igual a 14 metros cuadrados. Por el momento lo voy a dejar separado, pues es lo que yo justamente necesito. Por el momento nos faltaría el módulo del vector B. Lo dejamos indicado por acá y luego el siguiente paso hallamos el módulo del vector B, que vendría a ser de esta manera. El módulo del vector B al cuadrado, esto viene a ser igual al módulo de cada uno de sus componentes. Es decir, menos 5i elevado al cuadrado. Como está dado en metros, esta unidad ingresa al cuadrado entonces, más el módulo del otro vector. En este caso es menos 4j, también en metros, elevado al cuadrado. Y más la última componente. En este caso es positivo. 2k en metros, también elevado al cuadrado. El siguiente paso es simplemente resolver. Decimos, el módulo del vector B elevado al cuadrado, esto va a ser igual. Menos por menos es más, y punto i vale 1, entonces sería 25 metros elevado al cuadrado. Positivo. Más 4 por 4, eso viene a ser 16 metros al cuadrado. Y más 2 por 2, eso viene a ser 4 metros al cuadrado. J.j vale 1, k.k vale 1. Entonces ahora sumamos. Y decimos, el módulo del vector B elevado al cuadrado, esto será igual. 25 más 16 más 4. Eso viene a ser igual a 45 metros elevado al cuadrado. Fíjese que esta expresión lo voy a dejar de esa manera, puesto que acá necesitamos elevado al cuadrado. Muy bien, entonces con esos términos ya obtenidos, ahora regresamos a esta expresión para hallar el vector D. Entonces decimos, el vector D viene a ser igual, producto escalar, 14 metros al cuadrado. Lo dividimos sobre 45 metros cuadrados, ya que justamente ese es el valor del módulo del vector B elevado al cuadrado. Y no se olvide multiplicar por este vector, cuyas componentes están acá. Menos 5 y menos 4j más 2k, cuya unidad está dada en metros. Ahora dividimos esta expresión, ya que metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica de esta manera. Entonces diremos, el vector D será igual, 14 entre 45 viene a ser 0.31 aproximadamente. 0.31 a menos 5 y menos 4j y más 2k en metros. Entonces a partir de acá el 0.31 entraría a multiplicar a cada uno de ellos, y el vector D quedaría de esta forma. 0.31 por menos 5, esto queda negativo, menos 1.55. En la dirección del vector unitario Y, 0.31 por menos 4, también queda menos 1.24. En la dirección del vector unitario J, y más 2 por 0.31. Eso viene a ser igual a 0.62 en la dirección del vector unitario K. Todo esto está dado en metros. Bien, observamos que el vector D no es proporcional a estos resultados que acabamos de obtener. ¿Y eso por qué? Porque inicialmente nosotros habíamos hecho esta proyección de manera intuitiva. Ahora, como ustedes podrán observar, cuando nosotros reemplazamos con estos datos, este vector es demasiado grande. Entonces, con estos valores que acabo de obtener, nuevamente voy a graficar al vector D, para que esta vez sí sea de manera proporcional. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a graficarlo entonces. Empezamos primero con el eje X. Como podrán observar, nos sale menos 1.55. Entonces, a partir del origen, en el eje X, vamos a recorrer un promedio de menos 1.55. Que vendría a ser desde el origen hasta aproximadamente la mitad. Y un poquito más. Y lo voy a trasladar hasta donde está el punto en el eje Y, menos 1.24 aproximadamente. Eso vendría a ser aproximadamente por acá. Igual voy a trazar en el eje Y, menos 1.24, que viene a ser esta longitud, que lo voy a trasladar hasta el punto menos 1.55. Que básicamente debe coincidir aproximadamente acá. Luego, en el eje Z debe ser 0.62, que vendría a ser aproximadamente esta longitud. Y si lo traslado a este punto, vendría a ser desde donde está el cruce hasta este punto de acá. Bien, entonces, si nosotros proyectamos nuestro vector D, vendría a ser a partir del origen hasta este punto de acá. Entonces, en realidad, nuestra proyección debió haber sido desde donde termina el vector A hasta este punto. Entonces, nuestro vector D, en realidad, debería ser desde el origen hasta donde hemos proyectado. Es decir, toda esta longitud de acá. Y este vector es justamente lo que nosotros le habíamos llamado el vector D, que viene a ser la proyección vectorial del vector A sobre el vector B. No olvide que todavía aquí también va acompañado su vector unitario, que nosotros le habíamos llamado el vector unitario N. Bien, entonces, esto sería la respuesta para este ejercicio, de acuerdo con estas coordenadas que acabamos de resolver.